Hay una invitación por parte de Cáritas Mexicana a que usted se sume a la campaña Familias Sin Hambre. La campaña Familias Sin Hambre cumple seis meses de realizar una noble labor a través de Cáritas Mexicana, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Esta tiene como objetivo apoyar a quienes han sido afectados económicamente por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. El pasado domingo 12 de abril iniciamos una campaña llamada Familias Sin Hambre, donde iniciamos una actividad llamada Dona Despensas, pero también con el ofrecimiento de medicamentos y paulatinamente fuimos ofreciendo la ayuda emocional porque las personas empezaban a vivir diferentes tipos de duelo ante el encerramiento, ante la pérdida del trabajo e incluso ante la misma enfermedad y ante la pérdida de seres queridos, junto con los alimentos ofrecimos medicamentos y ayuda emocional. Al respecto, el director nacional de Cáritas Mexicana, el sacerdote Rogelio Narváez Martínez, informó que a la fecha se han entregado más de 200.000 despensas en 98 diócesis de las 32 entidades federativas, además de 50 cajas de medicamentos apegados a la normativa de la Secretaría de Salud y también han apoyado a más de 700 personas para obtener empleos y autoempleos. Y hemos contado con alrededor de 500 personas que han estado contestando el teléfono ininterrumpidamente de 8 de la mañana a 8 de la noche para atender los llamados de nuestra comunidad. Actualmente, aparte de los 800 cáritas, también ofrecemos el 55 11 15 44 00. Debemos seguir siendo solidarios con el hermano y sobre todo mantener esta campaña. No sabemos cuánto tiempo dista para que esto concluya, pero quiero manifestar que nuestro país está siendo un país muy humano. Que Dios bendiga a todos los que están ayudando. Para mayor información pueden consultar la página oficial www.caritasmexicana.org. Para UJAT Noticias, Fanny López.